Bienvenidos al programa de radio que te gusta, porque acá tenemos data, información y buena onda, todo está acá. Dominio Digital, con Claudio Regis, Daniel Agastaminsa, Daniel Santinelli, Alejandro Bonique. Contactos, Whatsapp, 1140819599, Twitter, arroba Dominio Digital, Facebook, Dominio Digital. Bienvenidos. Buenas, 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 mis amigos. Esta es una nueva emisión de Dominio Digital. Estamos en vivo hasta las 6 de la tarde, hoy con el staff diezmado. No sabemos dónde está, no sabemos dónde está. ¿Qué hacen? Estamos mirando la nueva distribución de las pantallas en el estudio. Ah, bueno, ya está. Puedo seguir con el programa. Bueno, bueno, gracias. Les decía que no está ni Daniela ni Bonique, que no sabemos dónde están. Así que esperemos que aparezca en algún momento. ¿Se habrán dado cuenta de algo que nosotros no? No sé, no sé, no sé, no sé. Consiguieron algo mejor. No sé, pero bueno. Así que hoy calculo que va a ser un muy buen programa. Yo estoy saliendo de cama y estoy un poco lento, así que... ¿Está un poco lento? Si anticipo mi curva, estoy más lento que lo normal. Pongas el turbo. A 33 MHz, ponete el turbo a 33 MHz. Bueno, cuéntenos algo. ¿Vos sabés que me hiciste acordar? Los primeros servidores que tuve en producción, y esto ya preescribió, así que lo puedo contar, pero les decíamos servidores, eran unos Celeron A de 366 MHz o recloqueables a 450. Ah, la pelota, unos caños. Apretábamos el turbo, eran dos procesadores Celeron en un más de gigabyte, o recloqueables a 450. ¿Pero el Celeron no era ya el procesador, la versión con menos caché? Sí, 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 sí. Ok. Ya percibió. Ya en esa época ya las máquinas, digamos, ya estaban empezando a saturarse como el logaritmo de la performance de las computadoras. Yo de hecho hasta hace no mucho estuve usando para prototipos de cosas una máquina que yo me compré en esa época, que era un K63 de 400. Hasta hace no mucho, no mucho, digo, hasta hace 10 años. Pero ya había pasado, está bien, pero ya la máquina tenía casi 20, ¿sí? Y te digo que la había puesto, te quería poner un servidorcito, viste, de cámaras web, qué sé yo, le puse un Gentoo. Te recontra sobra, pero por un montón de cosas así, obvio. Sí, le puse un Gentoo, obviamente, viste, con una interfaz gráfica muy básica, la compilé con esa instrucción set de ese, pero bien. Bueno, de hecho, al día de hoy ya prácticamente para la mayoría de los usos no se le da bola a la velocidad del micro. Hablás de cantidad de RAM, quizás de velocidad de la RAM, velocidad de acceso a los datos sobre todo, pero los micro, vale mucho más cuántos cores tiene, cuántos procesos puede hacer en paralelo, que es la velocidad de cada procesos en sí mismo, ya mucho más, de hecho no han mejorado mucho en los últimos años. Hablando de cosas de hace 10 años atrás, yo quería hacer un poco de berrinche, si me lo dijeron. Es la poca pila que tengo, Claudio, voy a quemar mis primeros 10 minutos de respiración ex. Y después te podés, 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 te podés dormir. Tengo que reconocer que yo no soy un usuario de Linux de escritorio, ¿sí? A pesar de que trabajo mucho con Linux, todo el día, estoy todo el día con consolitas. Con lo cual hace bastante que no instalo un Linux desktop, no sé cómo está ahora, pero bueno, las épocas que lo hacía era una pantallita negra con letras azules, iba seleccionando opciones y había un momento en que te daba a elegir en qué país estabas, entonces ponías a Argentina y te decían, bueno, ahora, viste, con las playitas, tiki, 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 ahora elegí tu zona horaria. Entonces ibas bajando hasta Argentina, llegabas a Argentina, después de haber, viste, visto un par de países, y en Argentina, te abre un desplegable enorme que dice, bueno, América, Argentina, Buenos Aires, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, Catra, Rioja, San Juan. Esas opciones siguen estando en la instalación, ¿eh? Siguen estando, esa es la pregunta. Siguen estando. Siguen estando en el time zone. ¿Qué carajo? ¿Por qué tenemos? Hay 15 provincias distintas listadas, todas con la misma hora. Sí. Ahí viene mi berrinche. Porque si te fijás el resto de los países, no están así. Es cierto, suelen tener una o dos ciudades. Pero nosotros somos un mundo aparte. Bueno, eso fue de aquella época. ¿Te acordás por qué fue? De hace 10 años atrás. Exactamente. Y un poquito me acuerdo, puteé bastante en ese momento. Y voy a seguir puteando ahora. Pero bueno, Argentina, viste que es como un mundo aparte. Tenemos hasta nuestro propio sol, que se mueve distinto que para el resto de los países. Lo que no me acuerdo es por qué fue. Me acuerdo qué fue, pero no me acuerdo por qué. Esto fue en el 2007. A ver, ¿qué te acordás? Yo me acuerdo de la excusa, pero vamos... Fines del 2007, esto fue un 26 o 27 de diciembre, el fin de año. Sale de la noche a la mañana, ley, Argentina tiene horario de verano. Porque sí, no sé. No sé cuál fue el argumento. ¿Te acordás cuál era? No, a ver, la excusa es eso. Esto es o ahorro energético o distribuir el uso de la energía a lo largo del año, ¿entendés? Por estar en esa zona horaria. Esa suele ser la excusa. Ok. Pero nosotros ahora estamos en GMT-3. Menos 3. Y habíamos pasado a menos 2. Más hacia el Atlántico. Claro, ahí pasamos a menos 2. Más hacia el... Partamos la base de que Argentina, por la longitud, debería estar en menos 4. De hecho, Paraguay, que está arriba nuestro, derechito, está en menos 4. Buenos Aires está un chiquitito así del lado del menos 3, pero casi todo el país está en el lado del menos 3. Claro, quizás como somos tan federalistas, estamos con la hora más cómoda para Buenos Aires. Entonces, bueno, en vez de estar en menos 4, estamos en menos 3 y de menos 3 pasamos a menos 2. Pero pasamos a menos 2 en 5 minutos. Un día nos despertamos a la mañana, recién todos saliendo del pedo de Navidad y hay cambio de horario. ¿Sí? ¡Chan! Como que por decreto, ya está. Y bueno, yo lo tengo muy presente porque en el decreto tengo que salir corriendo a reconfigurar equipos por todos lados. Ah, pensé que era porque te doyaba la birra del fin de año. Esto es muy común en países europeos, especialmente en países que están muy al norte. Claro. Donde la variación de luz de día y de noche entre invierno y verano es muy grande. Claro. Entonces, por razones culturales, qué sé yo, como... Bueno, en nuestro caso por razones culturales es terrible. Porque vos pensás que... A ver, lo normal es que vos más o menos... Bueno, los días del equinexión, el sol sale a las 6 de la mañana y se pone a las 6 de la tarde. Vos tenés mitad de día y mitad de horas de noche. Entonces debería ser de esas con el sol justo arriba en el cenito a las 12 de mediodía. Más o menos así redondeando debería ser esto. No deberíamos levantarnos a las 6 de la mañana y acostarnos a las 6 de la tarde. Cosa que culturalmente nosotros estamos desplazados. Acá nadie se le cruza por la cabeza. En su sano juicio se va a decir me voy a levantar cuando sale el sol y a nadie se le ocurre decirme a acostar cuando se ponga el sol. Nos levantamos al mediodía con la resaca de la noche anterior. A las 5 y media del mediodía. Con la resaca de la noche anterior y nos acostamos andando a saber a qué hora. No, pero es un patrón cultural. A ver, fíjate que por algo cuando viajas cenan en muchos países. Vas a tomar el cafecito y están todos ahí cenando y vos decís pero qué pasó, viste. Claro, y vos decís pero pará, pará, yo no me voy a tomar café con leche con melunas a esta hora. Y están todos cenando. Tal cual, tal cual. Y cuando vos querés cenar, te viste, está todo cerrado. Claro, entonces es eso. Tenemos un patrón cultural. Entonces la idea del desplazar las horas es aprovechar las horas del día. Es jugar con eso. Te cambio. Sí, retunear el horario. De la despertada, ¿no? Bueno, entonces lo que pasó fue que el 28 de diciembre es el Día de los Inocentes, ¿no? Después la joda del Día de los Inocentes nos dijeron, bueno, cambiamos horario. Menos dos para todo el mundo. Sí, los países normales organizan esto con años de anticipación. Acá salió un decreto presidencial un rato antes. Pero, ¿sabés qué? Te digo una cosa. Y además después de decir, no va a cambiar, sí va a cambiar, no va a cambiar, sí va a cambiar. Bueno, sí cambian. Hay una ley del año 99, del año 99 que dice que, bueno, se decreta que se dispongan los medios necesarios para que Argentina empiece a tener horario de verano a partir de fin de este año. Y hay otra ley del año 2000 que dice, bueno, prorrogramos la ley del 99 porque no llegamos. Y otra del 2001 que dice, bueno, los vamos a prorrogar de nuevo por un mes. Cuando yo era chico esto se hizo muchas veces. Yo recordaba eso, ¿no? Cuando yo era chico se hizo. En los ochenta yo me acuerdo de la vida. O antes, inclusive, se hizo muchas veces. Es más, oscilábamos antes entre menos cuatro y menos tres. Claro. Pasábamos menos cuatro, menos tres, menos cuatro, menos tres, menos cuatro, menos tres. Y en algún momento nos quedamos en el menos tres y nos olvidamos de volver. Claro. Y ahí después pasó que oscilamos entre el menos tres y el menos dos. Bueno. Que ya es en el medio del Atlántico. Claro. A nosotros, en el grupo ya en La Plata que elaboramos con la gente de Europa, era una gloria porque las reuniones, ¿entendés? Los meetings de las cuatro de la tarde para nosotros eran tranquilos a la mediodía, ¿entendés? Entonces, viste, si no... Ojo, hay una lógica en estar en menos tres y es que estás en el mismo horario que Uruguay, con quien tenemos interacción financiera, y que... Y con una buena parte de Brasil. Gran parte de Brasil, la parte de la costa de Brasil, donde están ciudades muy importantes con las cuales tenemos por ahí interacción económica. Entonces, ese es un factor por el cual a veces... Los quedamos al lado del menos tres. Pero eso le jode, pero eso le jodió la vida, le jodía mucho la vida. A la gente del oeste, a Mendoza. Y especialmente a las provincias más al oeste, por ejemplo, a Mendoza. Cuando les pegaba, estaban totalmente desfasados. Lo que pasó fue que en ese momento, algunas de las provincias hicieron una rebelión horaria contra Buenos Aires y dijeron, no, muchachos, no. Yo no voy a cambiar. Y entonces cada uno empezó, no, yo voy a cambiar en tal fecha. No, yo no cambio, pero después cambio, pero en tal fecha. Y no, pero yo voy a volver en tal fecha y ver... Eso fue el segundo año. Era un quilombo donde hubo un rato donde cada provincia tenía una hora distinta. ¿Y por qué hoy en día tiene que mantenerse eso? Bueno, porque vos tenés el archivito donde está toda la información... Claro, en todas las cadenas de las horarias. Está la información histórica. Histórica. Ese es el punto. Vos tenés la información histórica que dice en el archivito, lo que te dice es, ojo, desde tal fecha hasta tal fecha es así, de tal fecha a tal fecha así, de tal fecha... Está toda la información. ¿Por qué? Porque entonces, cuando vos haces, configuraste tu equipo para trabajar sobre cierto horario, todas las operaciones, cuando vos le pedís al comando date, le pidas más, menos, mostrame esto, mostrame lo otro, va a referenciarse a eso y te va a dar la hora correcta de acuerdo a esa timezone. Entonces, por eso hoy en día hay que seguir arrastrándolo, porque vos no podés unificarlo y decir, bueno, ahora Argentina. No, pero ¿y lo histórico? ¿Con cuál me guío de todas estas? Es que yo no me había pelado, porque yo ya usaba Linux hacía rato y yo no... Yo recuerdo de ese file que las opciones tenés un montón de timezones que las tenés. Pero no recuerdo que antes no era así, mirá vos. Antes no era así. Así que arrancó ahí. Exactamente. Pero bueno, es la muestra de cómo son los argentinos, ¿no? China tiene seis usos horarios y tiene una hora oficial. Claro. Bueno, eso es un garrón. Y puto esos 1.200 millones y hay una opción, si no, somos 45 millones y tenemos 13 distintas. Claro, igual. Si no nos podemos poner de acuerdo en nada. Ni siquiera en la zona. Puedo decir una cosa que me pasó desapercibida, no sé, desde el año 85 que tuve mi primer computadora hasta hoy y que tuve... Es increíble, porque es algo que tuve delante de mi nariz todo el tiempo y ahora que como que lo descubrí... La nariz te tapa. Claro, es que tengo una nariz muy grande. Entonces, recién ahora me di cuenta de algo que me cambió la vida en el uso de... Vos dijiste recién, yo no uso Windows de escritorio. Bueno, yo uso mucho máquinas de escritorio, que es la que uso para estar todo el día conectado, para editar este programa, después la versión que subí a YouTube y tantas cosas. Y no sé por qué, durante tantos años, no tuve dos monitores. Ah, no, pero... Yo tengo tres. Y me di cuenta... Yo tengo tres, es mundial. Me di cuenta... A ver, ¿vos tenés máquina de escritorio o no? Esta es máquina de escritorio, pero tengo una base y tengo un segundo monitor. Dos monitores. ¿Vos también tenés dos monitores? Yo tengo tres. ¿Tres monitores y vos? No, por qué. ¿Dos monitores? Bueno. Yo no puedo entender por qué recién me despabilé de... Es un viaje de ida. Es como tener dos computadoras, en realidad. Sí, ahora vos tenés que ver, preferí que te ampute en un brazo. Antes que me saquen el segundo monitor. Prefiero a Rengo que un solo monitor. Que además tenía hasta una placa de video con varias salidas, o sea, que ni siquiera tuve que comprar... Lo único que tuve que comprar es un adaptador de HDMI a VGA, porque tenía un monitor que era VGA. Y nada, con 700 pesos y un monitor viejo que tenía por ahí, me cambió la vida. Sí, es buenísimo. Y no sé si todo el mundo se dio cuenta de las ventajas del W monitor. Ustedes sí, porque son gente muy adelantada. No, no, pero esto... Pero yo no. Esto te pasa en cualquier empresa, en el momento en el que le pusieron a alguna persona que le pusieron dos monitores, se gaste nunca más. A ver, cuéntenos los que están online, en YouTube, que es el canal que más leemos, porque es por donde nos entran las donaciones a la secta digital. ¿Cuántos monitores? ¿Cuántos monitores usan? O sea, ¿quiénes tienen más de un monitor? Acá hay algunos que dicen, es un viaje de ida. Y yo, la verdad, me di cuenta hace poco. Nunca le había dado bolilla, pensé que era más complicado. Mirá, Gastón Ferreira dice, tiene tres monitores desde 2007. Ah, ese es un adelantado. Sí, sí, sí. Sí. Un fenómeno. Bueno, Julio Rodríguez con la crisis y se tuve que vender uno. Muy bien. Dos monitores y un LED de 40. Dos monitores de 27 tiene Sebastián. La verdad que cuatro monitores tiene Ramón Barriano. Acá parece que se entienda más. Al menos dos placas de video. Claro. En general vienen con tres conectores las placas de video. Sí, sí, sí. No sé por ahí alguna más cara. Sí, dos, tres, qué sé yo. Bueno. No sé por qué yo era el único que usaba un solo monitor. No, 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 Claudio. Los que usen un solo monitor, hagan la experiencia. Cambia la vida. Muy bueno. Es como tener dos máquinas. Sí, buenísimo. La verdad que es... Es un golazo, súper cómodo. Así que es genial. Bueno, poní que está llegando en teoría. Sí, en menos de 10 minutos debería estar acá. Según acá nos cuenta Olivia, debería estar acá. El Wey dice que le marca I-22. Y justo. Por lo pronto tenemos unos minutos más para hacer un programa serio. Tenemos que aprovechar. Así que apulémonos. Perdón, no entendés esto sobre esto de los dos monitores. Mis hijas cuando eran chiquitas sabían que cuando entraban a la habitación de mi escritorio donde yo estaba trabajando a veces, ellas habían desarrollado un algoritmo que era que si estoy con pantallitas negras no me tienen que molestar. Claro. Y si estoy con pantallitas blancas, porque si estoy con pantallitas negras estaba por el SH, contra algún server, estaba haciendo algo. En cambio, cuando veían una interfaz gráfica no pasaba nada, eran boludeces. Cuando estaba con un command line no tenían que joderme. Pero el tema es que con los dos monitores por ahí se encontraban con uno y... Fallaba el algoritmo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Le hablamos del lado que tiene el monitor. ¿Cuál está mirando? Che, este... ¿Ustedes vieron Mr. Robot? Sí. Es muy buena la serie. Para los que no lo vieron, es una serie que trata de, básicamente, sin spoilear, un grupo de hackers que hacen alguna suerte de... Buscan una revolución para cambiar un orden mundial. Sí, pero está hecha orientada a público nerd con un montón de guiños. Y tiene un montón de guiños y cosas de hacker. Desde el nombre de los capítulos en adelante. Los nombres de los capítulos son mundiales. Pero además vos los ves y los tipos usan cosas reales. Sí, sí, claro. Incluso mandan algunos gags de las interfaces gráficas, etc. El otro día vi una vulnerabilidad sobre Bluetooth que me hizo acordar, no sé si es el tercer o cuarto capítulo, en el cual el protagonista, también sin spoilers, hace un hack de un coche de la policía, conecta su teclado Bluetooth, y con eso hackea para hacer una cosa que no quiero contar por si no la vieron. Es una vulnerabilidad que salió sobre el Bluetooth en la etapa en la cual vos estás intercambiando la clave con la cual vos vas a encriptar la conexión. Es una cosa nueva que salió. El asunto es lo siguiente, yo voy a pegar el link ahora después de hacer el comentario. En la comunicación Bluetooth va encriptada. O sea, vos cuando conectás a un dispositivo con el host, se intercambia una clave en el proceso de handshake, qué sé yo, y la comunicación se encripta con esa clave. El asunto es que alguien se dio cuenta, y hizo una prueba de concepto, es que en el protocolo en sí no está establecido un mínimo del largo de esa clave. Entonces, ¿qué significa? De hecho, yo me fijé y en mi configuración Bluetooth en mi máquina, si estás a barra etc, barra bluetooth, barra main.conf, hay un montón de opciones por defecto, y por defecto el largo de la clave mínima está comentado, que por defecto es cero, si querés. Entonces, ¿qué se dio cuenta esta gente? Que vos podrías, mientras dos dispositivos están haciendo el handshake, o están haciendo la negociación de la clave, meter una interferencia ahí, forzar que la longitud de la clave sea uno, entonces se vuelve muy fácil de romper. Así que, bueno, es interesante que tener cuidado, lo que significa es que, bueno, en principio lo que uno tendría que hacer es editar, yo voy a editar mi barra etc, barra bluetooth, o blooman.main.conf, para no poner que el mínimo sea cero, igual no uso mucho el bluetooth en esta máquina. Para poner un mínimo un poco más. Exactamente. O sea, yo uso el bluetooth solamente para usar los auriculares, para ver Rick and Morty, pero si la gente que usa bluetooth para hacer cosas más en serio. ¿Esto es específico de la implementación en Linux? No, entiendo yo que es el protocolo. Exactamente. El protocolo en sí no establece, en la negociación de la llave de encriptación, una longitud mínima. Ergo, la longitud mínima puede ser uno, por ejemplo. Ahora, el asunto es que, si vos tenés un dispositivo que por defecto no acepta una longitud mínima de tanto, estás seguro. Entonces, de último, vos le cambiás el firmware a tu máquina, o configurás el teléfono, lo que sea, y estarías salvado de ese ataque. Pero si no, es válida una clave corta. Entonces, un tercero, lo que podría hacer es, a ver, es un enlace radioeléctrico, si vos metés ruido ahí, vos podrías interferir la conexión. Tenés una ventana de tiempo muy cortita en la cual se está negociando la llave, si vos ahí metés, de alguna forma en particular, confundir al sistema para que no, negociemos una llave de longitud uno, generan ellos una llave, lo que sea, o de longitud cortita, y después la atacás, y la podés atacar fácilmente. Así que, bueno, actualicen su firmware de bluetooth, y porque, si no les puede pasar como Mr. Robot. Lindo para los estereos de los autos. Sí, buenísimo. Actualizar el firmware. Sí, es que es una gilada, ¿no? Lo sacás, lo pones, le conectás el cable, flasheás la ROM, y ya está. Bueno, una parada. Bien, bueno, yo, sí, dígame. No, no, por favor, después usted. No, temita, otra vez Chrome, con su paternalismo, Google, ¿qué pasó? Harto ya. Nada, ahora, entre poco, ya no van a aceptar más FTP siquiera. ¿No? ¿En serio? ¿Vas a poder hacer FTP? Porque FTP es inseguro, bla, sarasa, sasa, 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 así que, nada, ya está, olvídense, Chrome es solo un... Nos cuidan, son buenos, nos cuidan. Es la aplicación cliente para que Google te venda lo que sea que quiere venderte, son peores que Microsoft, son peores que... Ya está, olvidemos, Don't be evil. Hay que tirar todo eso. Mira qué lindo. Sí, sí, sí. Vos sabés que justo hoy también estaba leyendo respecto de Chrome. Google, en particular, está en la pelea contra el bloqueo de todo lo que impida trackear al usuario para darle publicidad. Pero da la pelea, pero no quiere que se note. Claro, Porque por el lado tiene la bandera de que te protejo, ¿no? Este, entonces, mientras Firefox y Opera están avanzando cada vez más en filtrar cookies de terceros o de sitios que saben que son trackeadores, Google está diciendo, no, esto tenemos que charlarlo, tenemos que estandarizarlo, hay que charlarlo bien y mucho tiempo. Vamos a negociar. No está bien hacerlo así porque además, y pone un ejemplo, dice, imagínense que si nosotros bloqueamos las cookies, que es lo que usan para poder identificar, y eso más o menos es controlable y visto por el usuario, entonces los que quieren trackear van a empezar a usar otros mecanismos como fingerprinting del navegador y de la conexión, que son más complejos, pero que además después son más complejos de bloquear, entonces no vayamos a sacar las cookies porque lo que viene es peor, ¿no? Es como decir, bueno, te encuentro fanando, dejemos que roben boludeces porque si lo frenamos después viene y te cagan a tiro. Me hace acordar, claro, es un poco el elemento que usaban los de, ¿cómo se llama? lo de 8chan para no echarlos a los supremacistas blancos y para no cerrarlos de ahí. No, no, dejémoslo esto acá, que hablen acá de querer matar gente, así los controlamos. Claro, pero la verdad es que... y hablando de eso, vos sabés hablar otra vez de Kazajstán, de este tema este, de certificados. Ah, sí, sí, ahí, tanto Firefox como Chrome, finalmente se ve que la gente que los desarrolla escucharon el programa, y pusieron el certificado del gobierno de Kazajstán en una lista negra propia de los navegadores para que hagas lo que hagas, te salte el mensaje que dicen a los flacos, esto te lo están espiando. Sí, sí, sí. Así que bueno, por lo menos el tema ahí está de momento frenado. A veces hacen cosas buenas. Sí, estaban escuchando realmente, ahora era de que no se escuchan. Bien, bueno, che, gracias a todos los que están online, recuerden que estamos en vivo a través de YouTube y de Facebook, leemos más el Facebook, el YouTube, así que los que están en Facebook, si quieren sumarse, leemos los dos, pero más nos quedamos en el YouTube actualmente. Así que gracias a todos los que están comunicando. Saludos de Spock, le manda Monticheli. Bueno, saludos, ¿de quién? Spock, Hernán Spock, dice que ayer te encontró por la calle. Genio, genio, sí, me saludó, yo por haber pensado que soy un idiota, porque me saludó, y yo me quedé así, no entendía una goma, sí, un genio, un genio, eso es vecino de allá de Villa del Parque. Ajá, mira. Así que un grosso. Pasa que Monticheli es nuevo y no está acostumbrado a la fama, nosotros vivimos eso a diario. Claro. El chacal que no puede caminar por ningún lado, sin que alguno lo salude o le pregunte, o le diga, che, ¿cuándo vuelve el dominio digital? Ya volvió hace dos años. Claro. Así que bueno, un grosso, saludos de vuelta. Gracias. Me saludó, yo estuve ahí, tardé unos segundos en darme cuenta que me estaban hablando, un genio. Claro, bueno, así que saludos a Spock. También, bueno, le queremos agradecer a Aldo Frías, que mandó un éxito junto con 100 pesos, que nos vienen. Nosotros realmente apreciamos mucho las donaciones para la secta, que hay que mantener. Tengan en cuenta que el templo cuesta una fortuna. Así que bueno, también gracias a Osorio, que mandó sus cinco euros como siempre, y a Lisandro Paolini de Chile, que por ahí que le tiene que llevar el llavero, no sé si se lo llevó todavía. Pero bueno, Lisandro lo va a llevar. ¿En qué zona oraria está? No se depende. Claro, no sabemos. Así que bueno, vamos a hacer ahora un pequeñísimo corte. ¿Quién sabe si cuando volvemos del corte aparece Alejandro Bonique y Daniela, que no sabemos dónde están? No sabemos. Veamos. AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal, comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS, representantes de Stratasys, MakerBoot, Desktop Metal y Carl 6, 11-4571-9875, ventas arroba amsarc.com.ar Cutter Craft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial, potencia tu desarrollo, buscanos en Google, Cutter Craft. Grilón 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilón, desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina, visitanos en nth.com.ar o en Facebook, y conoce nuestra red comercial y gama de productos. Grilón 3. En Filamento Ya vas a encontrar variedad de un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoya.com En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS, ProSoft, 011-3220-7134, www.pro-mediosoft.com.ar ¿Querés alojar tu página web? Potenciar tu negocio? Crear un sitio de forma simple y profesional? En Latin Cloud tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud, entra en latincloud.com y entérate. Latin Cloud, conectamos Latinoamérica. Tenemos de todo para vos. Un programa bien completo. En tus parlantes, Dominio Digital, un programa de radio hecho a tu medida. Bueno, y seguimos aquí en Dominio Digital. Ya le preparamos una silla a Ponique que está subiendo. En este momento está en el montacarga. Vamos a ver si puede, claro, que haga generación espontánea, desaparece ahí, viste, tenemos que ser el teleportador. Están ajustando el contrapeso, pero está cargando. La cataputa. Tengo una noticia sobre comida, así que voy a esperar a Ponique para hablar de comida. Que es el experto. Sí, más o menos, ahí viene, ahí viene. Todos los ruidos que van a escuchar ahora es Ponique entrando, así que prepárense. Viene ahí. ¿Cómo le va, señor? Justito llegó, Llegó justito. ¿Cómo va? Vamos a arrancar ahora. Se puede sentar, Vamos a arrancar el programa ahora entonces. Ahora empieza la gente diciendo hasta que no venga Ponique no donamos. Así que estuvimos acá en silencio, estuvimos en silencio. Sí, sí. Gracias. El primer bloque en silencio, media horita. Yo venía manejando, no podía prestar atención demasiado al asunto. Entonces, escuché que alguien, pero no sé quién, dijo que tenía media hora para hacer el programa en serio antes de que llegue yo. No sé quién lo hiciste. Quisiera saber quién fue. No lo sé. No, acá no fue. Acá no fue. No, no fue. No fue acá. No, el otro problema. Lo que pasa es que vos debes tener un Bluetooth conectado en el coche y alguien se te va a haber metido. Sí, te va a violar la clave. Che, esto cada vez más chiquito viene, ¿cómo es? Es la crisis, Ponique. La crisis. Sí, bueno, me pasa eso. Pero con un poco de esfuerzo, ¿qué pasó? Dios mío, ya empezamos. Dios mío, bueno, yo le voy a traer a este chiquito. Acá ya les va a arrancar. Buah. Che, Llegó y ya estaba recuperando. Pará, estamos hablando de otro tema. No, arranquen. Yo estoy acá entrando la chiquita. Espera que Monticelli acaba de... Olivia, trae un trapo. Monticelli acaba de tirar la jarra de agua. No se puede tomar. Pará que hay equipos electrónicos acá. Yo siempre le dije... Estamos haciendo agua. Espera, traer a mis chicos. Trae rápido. Que no hay que hacer... El principio de Bernoulli. Aprovechemos y hablemos del principio de Bernoulli. Dios mío. Acabamos de inundar el estudio. Acabamos ese... Te estás llevando un crédito que no tenés vos. Blup, Yo fui yo solo. Blup, blup, Si se pierde la transmisión es porque hay algún cortocircuito en la mesa de la radio. Si el agua está bien pura, no debería ser conductora. La cara de la... La cara de los responsables de la radio. La cara... Pará que viene Gonzalo. La cara de los responsables de la radio. Fue un accidente. No, sí. Hagamos como que no pasó nada. Hagamos como que no pasó nada. Llegó el jefe. Llegó el jefe. Hagamos como que no pasó nada. Este, fue una... Yo sé que no se puede comer ni tomar acá, pero estaríamos haciendo... Estamos viendo todas las cosas. Bueno, mientras... Mientras vamos a... Vamos a hacer... Bueno... Perdón, los directivos de la radio no aparecen nunca, pero tirás un vasito de agua y aparecen todos. Así que me parece que lo que vamos a hacer es eso, cada tanto vamos a ir tirando un poquito de agua. ¿Viste los chicos chiquitos que se mandan cagadas para que vos les den bolilla? Bueno, es lo mismo acá. Nosotros estamos... No tenemos... Exactamente. Me dice que sí, ¿eh? Para que no demoran, tenemos ese quilombo. Papá, no sé qué. Tirás un poquito. Dios mío, Dios mío. Bueno. Bueno... ¿En qué estaban, Che? Estábamos hablando de las encriptaciones cuánticas y las mecanics, esas cosas íbamos a contar, ¿no? Sí, habíamos hablado... ¿Y la protección de llaves, por ejemplo, en criptomonedas? No, en realidad es así. Ah, porque hay un tema también, ¿eh? Estuvo dando vueltas, parece unos videos de... ¿De qué? Que estuvo... Yo me maté de la risa. Hay un muchacho... Usted siga que yo seco. Vaya, 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 usted, tome. Este, que se llama... Tiene un canal que se llama Mundo Desconocido. Se los recomiendo porque no tiene desperdicio. Es un... ¿Mundo Desconocido sin español? Sí, Mundo Desconocido, tío. Porque es de español de España. Es esta gente, viste, conspiracionista que te dice, no, porque están los que controlan el mundo, están en una conspiración y usan unas tecnologías que, ah, no sabés lo que hacen. Y el tipo habló de una cosa que se llama QKD, que es una, digamos, una técnica... De hecho, yo recuerdo que Dani lo comentó hace 15 años, cuando yo veía Dominio Digital, y resulta que... No los puedo dejar solos. Tecnología cuántica, diría falta. Muntín, tico, muchéntico. No puedo seguirte la joda. Básicamente, son técnicas que se están desarrollando, ¿sí? La idea es, vos tenés algún sistema con fotones entrelazados, por ejemplo, que salen en el medio, y vos, de alguna forma, modulás eso de alguna forma, por ejemplo, no importa, no voy a ponerme en detalle, le cambia la polarización, etc. Pero la idea es que vos tenés... No es concluyente. Vos metés información. La explicación básica, la explicación básica de los pepres, que se yo, la hice yo hace 15 años. La idea era que vos explicara el tema de las variables conjugadas, las polarizaciones, pero cuando lees la parte que él tiene que explicar, parece físico, es muy complicado. Bueno, listo, entonces necesito más de un minuto, ¿sí? Vos, en sistemas cuánticos, lo que podés hacer son cosas en las cuales algunas variables no están definidas, o no están unívocamente determinadas. Por ejemplo, cuando vos preparás un estado que se llama de fotones entrelazados, ¿sí? Lo que vos estás diciendo es que el estado cuántico de cada fotón está relacionado con el otro, y si vos tenés bien definido el estado del par, o sea, del sistema, no sabés nada del estado de cada uno de ellos. Individual, pero te sirve con saber el conjunto, los dos. Exactamente. Entonces vos preparás el estado conjunto, o sea, el par de fotones en una combinación de estados de cada uno. Y te chupo uno al otro, lo de los individuales. En realidad es que, sí, exactamente, pero lo que sí sabés es que los estados individuales, aunque no sabés cuál es, sabés que están correlacionados, ¿sí? O sea, si yo veo un estado de polarización de este lado, yo ya sé cuál era el estado de polarización del otro lado, porque sé cómo preparé el par, ¿sí? No significa que la velocidad viaja instantáneamente desde mi fotón y el otro. No es que yo lo mido y desde el hecho de medir mi fotón estoy cambiando el estado del otro fotón. Eso es un error conceptual. Yo adquiero información del otro porque sabía la información del conjunto. No hay violación de causalidad ahí. Sabiendo la polaridad de uno, podés inferir que el otro tiene la polaridad inversa. O la misma, dependiendo de cómo preparaste esta. Exactamente. Ahora, ¿por qué eso es útil? Vos podés prepararte un montón de sistemas y yo les recomiendo el archivo, el artículo de Wikipedia no es muy claro, pero está bien lo que dice, ¿sí? Y te muestra como ejemplos algunos de los protocolos, ¿sí? Claro, porque hay varios protocolos. Hay varios protocolos. Yo en la facultad hice, digamos, un curso de computación cuántica optativa, una introducción y vimos un ejemplo, ¿sí?, de aplicaciones y unas eran estas. El truco es que vos, con esa característica, usando otro canal en el cual vos te pones de acuerdo en cómo vas a medir tu fotón, ¿sí?, podés darte cuenta si alguien se metió en el medio. ¿Por qué? Porque cuando vos medís tu fotón, estás destruyendo el sistema cuántico en la forma que vos lo estás midiendo. O sea, vos polarizás el fotón arriba y para abajo, o para arriba o para abajo. Si vos lo medís en esta dirección, en horizontal, vos vas a obtener una medida. Pero lo que vas a estar haciendo es polarizar tu fotón o lo que se llama colapsar la función de tu fotón en ese sentido. Entonces, como vos cuando medís destruís el sistema, cuando el otro que le llegue la información y corrobore con la medición que vos tuviste, que no está correlacionada con lo que vos mediste, te diste cuenta que alguien metió el perro. Esa es la idea. El chiste pasa por ahí. En el caso, por ejemplo, de las polarizaciones, esa es la idea. Y detectás que alguien en el medio interceptó la transmisión. Entonces decís, listo, anulo todo esto. Hay todo un proceso donde mandás ciertos bits, te pones de acuerdo, hay toda una mecánica para ver en cuáles coinciden, en cuáles no. Depende de si mediste para un lado o para el otro. Te quedás solo con los bits que te sirven, bla, 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 y verificás. Pero detectás si alguien lo leye en el camino. Ese es el chiste. Exactamente. Y esa es la gran, gran ventaja. Ahora, la mayoría de esas tecnologías están en etapa de prueba porque hay un montón de problemas tecnológicos en el medio que tienen que ver con la eficiencia de detectar tu fotón, la eficiencia de preparar los estados entrelazados. Claro, porque además todos estos protocolos parten de, bueno, envío un fotón y entonces mido el estado de un fotón. Claro, qué divertido, el paper es divino. Claro, de hecho, tecnológicamente vos lo podés hacer, lo que pasa que a tasas bajas de un fotón cada poquito tiempo y como la eficiencia de detección no es muy alta, entonces, bueno, al fin y al cabo es como menos de 300 baudios podés hacer una comunicación o menos. Pero bueno, la tecnología es interesante y está avanzando fuerte y mucha información. Pero lo gracioso es que hoy o en estos días salió este muchacho, a mí me llegó el video y es muy gracioso cómo habla, no cuenta nada, cuenta menos que lo que conté yo. Sí, pero tiene 2 millones de suscriptores y nosotros tenemos 4 mil. Y ve 500 mil personas, tiene 500 mil views. Aparte lo más gracioso es que después... 2 millones y medio de suscriptores, nosotros tenemos 4 mil 200. Y lo más gracioso es que después... Algo estamos haciendo mal. Lo más gracioso es que después de eso me llegan sugerencias de ver videos más de esta gente, de la Tierra Plana, todo eso. Sí, sí. Imperdible, ¿no? Es espectacular. 6 millones de mosquitos. Pero hace algo mejor que nosotros debe estar haciendo. Mira, una de las... Y engañar a la gente. Mundo desconocido. Ahí encima lo publicitás. Claro, por eso. Por eso. Por eso te decís. Vos lo estás publicitando a él y a aquel no nos está publicitando a nosotros. Así que le vamos a escribir al muchacho. Che, máquina. Te hicimos propaganda en dominio digital. ¿Por qué no nos publicitas? Claro. Algo que... De dominio digital. De dominio digital. Son parte de la ley, tío. Buah. ¿Cómo estamos para asado de mañana, Joel? ¿Cómo venimos? Porque lo veo medio enfermo. No sé si nos va a cancelar. Que sería una gran cosa... Que se va a dar la vuelta, ¿no? Que sería una gran cosa porque... No, y porque todavía no estamos pudiendo ahorrar para la carne. Ah, y va a contar ahora. Va a ser un asado vegetariano. ¿Por qué no auspiciamos los cacho de carne? Claro. Por ejemplo, este chorizo lo auspicia Balistarius. Claro, claro. Tiene que ser un chorizo. Este va a ser gentileza de... Osorio. Para, Osorio mandó 5 euros acá desde YouTube. Bueno, solo desde eso. Cambia en medio asado. ¿Qué tenemos ahí? ¿Pasado vacío? ¿Qué son? ¿300 pesos? ¿5 euros? Sí. ¿300 pesos que compramos? ¿Un kilito vacío tenemos ahí? Entonces, este kilo de vacío es auspiciado por Airbus. Ahí va. Ahí va. ¿Ah? Le ponemos cartelito. ¿Qué le parece? Hacemos así. Le ponemos un eslogan. Busquemos un eslogan. Tenemos los 2.500 chilenos de Paulini. ¿Cómo es el cambio de eso? 2.500 chilenos y son 700 cada dólar. Ah, estamos a 10.000 pesos. 3 dólares. 3 dólares de infracción. 180 pesos. Y 100 pesos de... Y tenemos 2 chorizos ahí. ¿A los auspiciar mollejas? No sé, porque venimos medio flojos. ¿Y los 100 pesos de Aldo Fría qué serían? ¿Cuánto, cuánto? 100 pesos, 2 chorizos. Y 100 pesos, 3 flautitas. Las 3 flautitas para el choripán. Si, bueno, pero sin esas 3 flautitas no hay choripán. Claro. Todo a gota moja, boludo. Claro. Sí, decime a mí. Decime a mí que toda a gota moja. Kilo Vivo está 70 mangos. Si me ayudan a carnear, Kilo Vivo está 70 mangos. Sí, pero hay que... ¿Se viene un rato antes? A mí la vaca me la da ya cocida. A lo ver. Escuchame, 100 pesitos, 100 pesitos. Espero poder hacer aporte 100 pesitos. Nicolá Misen, mandó 100 pesos, son 3 flautitas más. 6 choripanes. Podemos repetir los choripanes. Podemos invitar que vengan con carne. Claro. Que vengan con la comida. Bueno, qué sé yo. Yo porque a mí me gusta la vaca que crees en el supermercado. Al final del programa, con todas las donaciones, a la secta, para nuestro asado de mañana, les vamos a dar a cada uno su mérito y qué nos aportó a la cena. Pero pará, estamos juntando hace un año para este asado de mañana con la vista que nos ponen los suscriptores. Sí, pero estamos juntando 50 dólares. No es mala idea. ¿Te llevas la vaquita, una vaca a tu casa? No. ¿La llevas así? Después la meto en un cuetazo. Ah, 9 milímetros. Sí, sí. La nueva es un par, pero... Para una palangana para poder hacer morcilla después, ¿no? Si los suscriptores van a esperar que nosotros morfemos la vista que ellos nos dan... Seamos fuori. Bueno. Escuchame. Bueno. Comemos una beca por año nosotros. Dale. No es así. Si logramos hacer asado, transmitimos en vivo. Bueno. Sábado a la noche. Venía escuchando atentamente la... Ensalada, creo. ...del programa. Sobre la charla de DST, o del Daylight Saving Time. Sí, sí. Recuerdo yo esa época. Yo en esa época trabajaba en Microsoft. Ajá. Sí. Y bueno, Microsoft como tal tenía la responsabilidad de dar una solución al tema. De generar el parche para... Y yo recuerdo nuestra benemérita presidenta, creo que en la India estaba, y volando desde la India para acá, si alguno googlea me ayudará a recordar ese momento, no sabíamos efectivamente si iba a cambiar tres días después, o no, la hora del DST. Entonces Microsoft no podía alargar ningún parche, no podía alargar nada, porque oficialmente no había nada. Se anunció menos de 24 horas antes, o dos horas antes. 48 horas antes. Entonces yo hice, me acuerdo, el parche, y lo publiqué en un blog, para que la gente lo vaya teniendo. Claro, porque había que tocar la registra, y había que declarar la entrada, para que te aparezca la reducción de la hora. Y es cierto lo que decían, nosotros originalmente debemos estar en el menos cuatro. Claro. Una vuelta nos fuimos a menos tres, nunca volvimos al menos cuatro, nunca volvimos al menos cuatro, y después empezamos a jugar entre el menos dos y el menos tres. Y nunca volvimos a nuestro menos cuatro original. Claro, gastronómicamente es lo que nos corresponde, es lo que decías vos recién. Exactamente. Así que yo me acuerdo mucho, porque me llamaba medio planeta, diciendo, ¿mi cuánto van a publicar? En vez de regularnos, porque por lo que debería ser astronómicamente, lo hacíamos gastronómicamente. Claro. Es lo más importante. Exacto. Nosotros no lo podíamos publicar oficialmente, porque no estaba, el cambio no era un hecho, así que lo publicábamos por izquierda, digamos, en un blog, para poder tener ahí a todos los... Es muy probable que nosotros hayamos redirigido mucha gente que nos llamó a tu blog, para que haga los cambios, porque nos caían llamados todo el tiempo, de gente diciendo, me caen desordenados los mails. Entre gente que tenía computadoras con horario bien, y gente que había cambiado el horario a mano. Entonces, mandaba un mail y llegaba, aparecía como la segunda pantalla. Che, ¿y esos cambios los hacías con algún scriptcito? ¿O tenías que a mano abrir el registro y abrir una entrada a mano? Bueno, hacíamos un punto reg, yo publicaba una serie de herramientas, una de ellas en un punto reg, que te creaba la opción, para que después, cuando vos vayas, te aparezca la Argentina DCT, digamos, y te baje la... Se va en la máquina, y lo va en el registro. O realizar el servicio de tiempo, y ahí automáticamente... Levantaba la entrada. Tenías la entrada, exactamente, tenías la entrada para poder elegir el DCT, y atrasarte una hora, digamos, ¿no? Así que si eso, me acuerdo con mucho estrés, esos dos o tres días, esperando a ver si cambiamos o no, porque todos los sistemas bancarios, todo dependía de eso, ¿no? Claro. Así que bueno. Bien. Che, ya que hablamos de comida, que estamos así esperando el asado vegetariano, de manera... No, alguna cosita ya tenemos para aplicar. Este... Llegó una noticia, la agencia de prensa, que nos manda siempre información, que de paso le digo a las agencias de prensa, si nos mandan información, nosotros acá no leemos gacetillas, no le vamos a leer así, en todo caso... La mandan a todos. Pará, no me importa, es todo mío digital, no somos todos. Claro. Entonces, ahí va. Si nos mandan una gacetilla, y nos interesa el tema, queremos que venga alguien a contar el tema, no vamos a ponerlo como loritos a decir, la gacetilla que escribió algún Marquetroyo. Y le vamos a preguntar. Y le vamos a preguntar. Además, estudien, ¿eh? Entonces, esto me interesó, de hecho les dije, bueno, quiero que vengan acá, porque es una empresa que dice, acá va a aterrizar a Argentina, así que se aterrizaron, suponemos que están. Ahora pusieron medio en duda, bueno, si aterrizaron, pero están tan ocupados, que no sé si podrían ir, pero estaría bueno que vengan, porque es una empresa que se llama The Not Company. Ah, mirá. The Not Company es, este, aparentemente... Unos pesimistas, bueno. Unos son cantos al optimismo. Dice, es una empresa que utiliza, escuchen, ¿eh? Escuchen, escuchen, inteligencia artificial, para recrear sabores, texturas y colores de diversos productos de nuestra alimentación. Aderezos, leche y yogures, sin leche y sin huevo. Invitados al asado, boludo. A ver si, a ver si puedo hacer, tenemos dos plantitas y un poco de chugas. Hacemos un polvito de morcilla vasca, a ver, y lo exclamo con agua ahí. Y como la torta de Martín. Bueno, queremos que nos traigan la probaba, y por supuesto que nos traigan todas estas cosas que las queremos probar. ¿Sí? O sea... Yo te dejo que la pruebo primero, y después... Esperamos un día, esperamos un día, y después probamos nosotros. Así que no sé, qué sé yo, te generan... O sea que la inteligencia artificial hace que una mezcla de plantas tenga gusto a molleja. Claro. Y nos ahorramos unos manos capaz, porque debe estar... Y en las plantas por ahí salen más barras. Porque venimos flojos para el asado del sábado, hasta ahora me parece que mejor sea algo con gusto a molleja. Pero bueno, vamos a ver si logramos que vengan los de Not Company, y nos expliquen, y nos traigan cosas para probar. Hacemos una degustación acá. Claro. Y vemos si la... Porque hablan de mayonesa, que no está hecha con huevo, ni con aceite. Bueno, vamos a ver. Al chacal le interesa pollo a las finas hierbas. Sin pollo. Pero sin pollo. Es el verdeo sin molleja. Claro. Solo la fina hierba es la inteligencia. Bueno, queremos saber de qué se trata, porque parece que la guita para esto la puso Besos, el de Amazon. Digamos, tiene que haber algo ahí. Ahí tiene que haber. Tiene que haber algo. Queremos probar. Queremos saber, queremos preguntar. Queremos probar, y si no que vengan a la zona, nos traigan algo y vemos. Perfecto. Muy bueno. Perfecto. Mirá vos. Che, ¿se acuerdan de... Hay un chiste en XKCD, de un chabón, que decía, no, yo pongo mi... Viste que en Estados Unidos, vos podés poner la patente a tu coche, como vos quieras. Sí, tenés que gatillar más, ¿no? Ok. Tenés que gatillar más. Exactamente. Entonces este decía, no, se hacía el canchero, viste, decía, no, yo le voy a poner a mi patente una mezcla de unos y IES latinas, entonces nadie sabe si es uno, uno, I, uno, uno, o I, uno, uno, y... Entonces, puede hacer cualquier cosa y nadie va a saber quién fue. Y en el final del capítulo termina uno diciendo, un cana, che, pasó un tipo con una patente llena de IES y unos. Ah, ese chabón, sí, ahora te paso la dirección que la tengo pegada en el coche. Bueno, resulta que pasó algo parecido, aparentemente, que un, no con la intención de hacerse el canchero, pero una persona en Estados Unidos, ¿qué hizo? Agarró su, se quiso hacer el canchero y le puso, para hacerse el piola, en la patente, decía, entre otras cosas, decía nul, viste, como nul, como nul, entonces tenía patente que decía nul. Pero no con la intención de hacer nada en particular. Comillas, puntu y coma, drop, eso es. Exacto, eso mismo. Y le cagó la... No, el problema acá fue que se cagó él, porque resulta que... If exist, dilet, ¿no? Claro, no es así. No, acá lo que pasó fue que el chabón, resulta que no, no, no le llegaban las infracciones, Pero en un momento, resulta que había un montón de infracciones que estaban, este, no asignadas a nadie, porque, por ahí se ve que en el sistema, no habían conseguido sacarle bien la foto, no sé cuánto, todas esas, todas a él. Todas a él. 25 millones de dólares en multa. Entonces, una vez que tenía como 25 lucas verdes en multa, a ver, salió en Slashot, y fue gracioso, enseguida me acordé del Cosac XKCD, pero bueno, es una cosa que pasó, como decía Joel, Bobby Tables atacó en la... Y bueno, eso es lo que, como una cosa que uno se pone, porque, qué sé yo, el tipo será programador, qué sé yo, por poner, ah, le pongo nul a mi patente, por un problema de no tener sanity check, la base de datos, o el sistema de, ¿entendés? de la policía, resulta que encontró ahí un bug, y le cayeron todas las que estaban asociadas a nadie, nul, le cayeron a él. 25 lucas. Así que en principio, bueno. Haber sabido se las regalaba a las suegras a patentes. Claro. Así que bueno, este, cosas que pasan. Workana reúne los mejores freelancers de América Latina. Hacé crecer tu negocio, publicá tu proyecto, y recibí propuestas de profesionales certificados en tan solo minutos. Contratá por proyecto solo cuando necesitas. No dudes más. Contratá a un experto hoy, ingresando en www.workana.com. En Next Vision, ayudamos a proteger tu información, frente a ciberamenazas cada vez más complejas. Next Vision Ciberdefensas, es la propuesta para prevenir, detectar y mitigar riesgos, delegando en expertos, la protección de la información crítica de tu empresa. Conoce nuestras soluciones en www.nextvision.com, y seguinos en redes sociales. Zungri Merchandising, tu marca al alcance de la mano. Llaveros, cines, medallas, identificadores de personal, y mucho más. Fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal. Descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en zungri.com.ar. Grilon 3 ofrece filamentos para impresión 3D de calidad internacional. Cinco variantes de PLA, dos de nylon, ABS, y flexible. Desarrollando día a día novedades para el sector. Producido por NTH, Industria Argentina. Obtené tu nuevo dominio internacional .com, .net o .org, IncrediName. Nos escuchás donde vos estás. Somos el aire de la radio. En el aire de la radio, sentís dominio digital. Bueno, seguimos aquí en Dominio Digital, desagotando el estudio. ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! Hasta que venga Monticelli. No es a prueba de Monticelli. Pasó el gerente técnico y dijo, pero hoy hay un montón de cables. Entre el agua y el humo ahora que está saliendo acá, habemos chacal. Y sí, está preparando para las bendiciones, para nuestros benefactores que nos van a alimentar este sábado. Tenemos como 600 pesos para el sábado, mire. Mirá. Mucho les agradecemos. Mirá. No sé si vamos a comer vos. Por ahora hago pastas. No, pero es un montón de guitas, son como 10 francos suizos. Claro. Mirá. Che, vos sabés que quería, hace un tiempo atrás, había yo contado una característica que a mí particularmente me gusta mucho, que es la inteligencia artificial, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, aplicada a el reconocimiento de fotos en aplicaciones como, por ejemplo, la de Google Fotos. Fotos. Que contaste un poquito la vez pasada. Que contábamos un poquito la vez pasada, antes, si vos recordabas, por ejemplo, algo que había dentro de la foto. Yo tengo un hurón en algún lado. Ponele, buscás la palabra hurón, el sistema es capaz de reconocer ese hurón y mostrarte fotos relacionadas. Cuando vos tenés 500.000 fotos en tu galería y querés buscar el hurón que tenía que sacaste hace 25 meses atrás, la encontrás muy fácil con esa técnica. La verdad que yo la uso mucho, es muy útil, porque cuando vos querés encontrar una foto en el momento exacto, esta característica de que escribir en la caja de búsqueda un detalle de la foto te ayuda. Pero ahora Google acaba de agregar una nueva característica, que es el OCR dentro de la foto. O sea, además de eso, trascatele lo que está. Entonces, yo le pido a ustedes que lo... que lo prueben, esperate que voy a buscar un... Sarasum. Tubos de... Tanque de oxígeno. Estoy preparando el Sarasum y estoy tratando de tapar el huevo. Bueno, pero escúchenme, escúchenme, vamos a poner seriedad. El programa, una chica. Después dicen que el que le saca seriedad, esto soy yo. Después dicen que el que le saca seriedad... Sí, por favor, continúen. Yo, por ejemplo, hoy le saqué, o ayer le saqué una foto a una camioneta, que dice, como ven acá, tapizados, ¿lo ven ahí? Que dice tapizados, una camioneta que dice tapizados, sacada de costado, se hace demasiado cuidado. Y si yo ahora quisiera recordar cuál es el número de teléfono, con escribir acá simplemente la palabra tapizados, que es lo que yo recordaba que decía ahí, cuando lo busco me trae exactamente las dos fotos que tienen la camioneta que dice tapizados, ¿no? Entonces es muy piola, sépanlo, porque va a salvar a más de uno cuando tengan que buscar una foto, de alguna manera, no solo va a encontrar el objeto, como a veces busco yo alguna comida que yo hice para mostrar, cuando sale el tema de que cocino como hobby, sino que también cuando veo escrito lo pueden buscar porque también hace los R de las palabras que hay dentro de la foto. Súper interesante. Lo que habíamos discutido aquella vez cuando vos lo dijiste, es que ese análisis no lo hace el teléfono on board, sino que hace un request. Exacto. Y bueno, o sea que hace un análisis de las fotos en el back-end, que me gusta mucho decir eso. Back-end. Back-end. Claro. El back-end, tío. Ahí va, ahí va. Así que no, eso no, y esa es nueva, sacate, así que algunos pueden no tenerla todavía independientemente de los updates que tengan, sobre todo en versiones superiores a Android 8. Claro. Que ahora viste que ya no tiene más nombre de Caramelito. Ah, No, ahora vienen, un número, el nuevo que viene es Android 10. Ok. Ya no viene más con el nombre de Oreo, ni Topolín. Creo que cambiaron el logo también, ¿no? Pues, creo que hay cambios en el logo. O sea que al revés que las otras marcas que van cambiando la numeración cualquiera, que arrancaron con cualquier gilada y van con el revés. Estos van al revés, ahora decidieron ir por los números. Yo me preguntaba, y por ahí le podríamos preguntar a nuestro experto en Machine Learning e Interfegencia Artificial, ¿no? ¿Qué de la vida decís? Hoy hablé con Borré justamente. Si no será posible alguna de esas características ejecutarlas, porque yo sé que entrenar los modelos de Neural Networks y que yo son muy difíciles, pero ejecutarlos no son computacionalmente muy difíciles. Una vez que ya tenés el modelo. Entonces la pregunta es, hay que ver qué tan pesados son esos modelos, ¿sí? Para no sacrificar, digamos, privacidad, qué sé yo, no hay aplicación, no habría forma de hacer algún de ese tipo de reconocimiento local. O sea, no sé cuánto, qué requisitos hacen falta. Pero bueno. ¿Qué hice yo? No sé, habrá que ver. Habrá que preguntarle. Habrá que ver. Bueno. Bueno, che, gracias a Shanshi, que mandó 150 pesos, dijo, yo invito a las ensaladas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué dinero con ensaladas? Porque sabe que no son ensaladas, no vamos a formar. ¡Pasto! ¡Claro! ¡Pasto! Yo soy vegetariano indirecto, les quiero decir, porque yo me como la vaca, la vaca se come los vegetales. Vos solo comes animales que comen vegetales. Exacto. Yo soy vegetariano. Bueno, pero una ensalada de tomate y cebolla, por ejemplo, con orégano y aceite de oliva. Sí, yo soy fanático de la de papa con huevo duro y mayonesa. Para los morrones a 130 el kilo no estaría alcanzando. No. ¿O podemos comprar un kilómetro? Calahorra menos, calahorra menos, que está un poquito más caro, ¿no? Ahora volvió la calahorra, les quiero decir. No sé qué. Pero no sé qué. ¿Qué es la calahorra? Bueno, google, busquen. ¿Cómo llaman? Instruyanse. ¿Cómo llaman? Calahorra. Eso es donde se compra Saraní. Verdele día. Hace mucho que dejó de estar, por eso quizás ustedes no sepan de qué se trata, pero ahora volvió a aparecer, Ah, mirá. Un detalle. Hemos hablado mucho del tema del 9-11. El tema de que uno de una persona de nuestro público fue uno de los ingenieros que vos mandaste. Ah, sí. Sí, sí. Por eso está tan bueno el 9-11, porque indirectamente... Porque los vía no se va. Claro, indirectamente somos responsables. Ahí va. Sí, es verdad, verdad, verdad. Exactamente. Cuando la audiencia está metido, estamos en todo. De Kazakistán, en lo de esto, estamos en todo. Ahí va, ahí va. Es impresionante. ¿Qué haría el mundo sin el 9-11? Sí, nos quieren mandar para testearles, les hago una pregunta técnica, ¿sí? Mirá que somos testeando, somos... Técnicos. Por eso, testeando somos... Implacables. Implacables. Salvo que sean cuestiones de hidráulica. No sé, no entiendo. Me explicaron así muy rápido, pero es alguna especie como de router o access point, que se yo, para que usan los hoteles, lugares de mucho tránsito, para tener muchísimas conexiones simultáneas, ¿sí? La pregunta es, ¿tenemos manera de simular eso? Sí. Se puede simular, porque no es que tenemos que tener eso. Otro evento. 800.000 dipos y conectate a ver si todos podemos... Pero hacemos otro evento de Doña Digital y ahí lo decimos. Y lo probamos, ¿sí? Que cada uno se venga con un celular o una nueva. Vos decís que hacemos un teléfono espalado. Claro, le damos a todo, le decimos, a ver, conéctense, tal, 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 tal. Los miles que vienen. ¿Vos creés? No sé, por fin de año puedo llegar a hacer algún eventito. Ahí va, ahí va. Y les testeamos el coso. Pero vos decís que se puede... No hace falta que haya 500 personas para testear si el aparato se lo banca. Pero lo testeamos con 500 personas. Ah, bueno, no, no, está bien. Cada uno venga con dos o tres dispositivos y tenemos 1.500. Está bueno, bueno, está bien. No querías haber hecho nada. Nos vamos a Ezeiza y lo configuramos que diga Wi-Fi gratis. Ahí está. No se lo había ocurrido. Fíjate qué pasa. No se lo había ocurrido. Ahí va. Y les digo a todos que usen su home banking. Sí. Yo tengo un certificado para instalarte. ¿Te puedo recomendar una serie? Dale. Obviamente. Bueno, esas cosas raras que me gustan a mí. A ver, yo lo veía en los 70. La serie de Fibonacci. Era el proyecto Libro Azul. ¿Sabes lo que era el proyecto Libro Azul? Sí, claro. No. Era un proyecto donde el gobierno de Estados Unidos le da a la Fuerza Aérea que investigue los casos de OVNIs. Y en la serie era basado en casos reales. Cuáles eran, digamos, fraudes. Cuáles eran temas meteorológicos. Cuáles eran pájaros que pasaron volando. No es que todo eran platos voladores, pero ahí algunos quedaban en la duda. No lo podían decir, fraude. Hay una serie nueva que sale los lunes en History Channel, que es la versión actualizada del proyecto Libro Azul. Basado en hechos reales, donde hay cosas que de pronto eran una banda de pájaros y hay cosas donde no sabemos qué es. Mírenlo a ustedes. Para los que les gustan las cosas así de OVNIs como a mí. Yo me entenderé con mi nuevo entretenimiento. ¿Cuál es un entretenimiento? Que fue hace que tarde hoy. A ver. Ah. Fue a buscar. Hablando de llaves de encriptación. Hablando de llaves de encriptación. La llave de encriptación de la puerta del Torino. Y vos llegaste tarde porque fuiste a buscar eso en el Torino. Era tan importante. Entonces ahora lo que voy a hacer es, ahora voy a desarmar los tambores para repararle los guardapolvos y igualar las combinaciones, hermano las combinaciones. Así que mientras vos mirás la serie esa, yo me voy a dedicar a desencriptar la cerradura del Torino. Bien. Bueno, tenemos que terminar. Nos están pidiendo acá del área técnica, la radio, que tenemos que desalojar. Están con los secadores de piso porque no se inunda más. No se inunda más. Así que vamos con las bendiciones del día de hoy. A todos los que nos van a dar de comer el sábado, en primer lugar al señor Osorio, siempre presente. Muchas gracias. A Leandro Paulini, Aldo Frías, Nico Miseta, Gastón Ferreiros, y Yanshi con sus ensaladas. Infinitum Salasum. Infinitum Salasum del Chacal. Infinitum no, brudo. Se tiene que poner el vial lo que viene. Por una semana tienen... Infinitum ya le... ¿Pero que no era un abono lo que pusieron? No, 5 dólares. No, yo pensé que era el abono. No, pero es un teoría renormalizable. Es un infinito que lo puede dividir. No pasa nada. Olvidate, por una semana que dure. Una semana de buena aventura, nada más. Bueno, nos tenemos que ir, hay que ponerse a secar. Hasta la semana que viene. Chao. Chao. Hasta aquí llegamos, con un programa más. Nos volveremos a encontrar en otra próxima emisión. Dominio Digital, con Claudio Regis, Daniel Agastaminza, Daniel Sentinelli, Alejandro Ponique. Hasta pronto.